Hoy hablamos de hombres... No, eso no. Antes que nada quiero aclarar que yo le dije a la peluquera que me cortara solo las puntas. Así que nada, ya volverá a crecer. Que los hombres no entendemos a las mujeres es una verdad irrefutable y bien conocida. Pero también es cierto que hay muchas mujeres que no entienden a los hombres. O por lo menos durante un tiempo, luego aprenden todos nuestros trucos. Y la cosa se complica. Malditas y sensuales mujeres. Algunas muy sensuales. ¡Os quiero! Así que para todas las mujeres que no acaban de entender a los hombres, he querido hacer este vídeo. Sé que muchos de vosotros sois adolescentes, así que voy a centrar el vídeo en esa edad. Aunque en realidad mucho de lo que voy a decir sirve perfectamente para los más maduritos. Antes de nada quiero decir que tengo pene. Y eso me acredita como hombre, así que sé de lo que hablo. Así que empecemos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, aunque seguramente ya lo habréis notado, es que los hombres no tenemos ni idea de cómo tratar a las mujeres. Y aunque sí que hay muchos que piensan que ellos sí que saben cómo hacerlo, lo cierto es que normalmente son los más perdidos de todos. Así que teniendo esto en cuenta, podemos identificar muchos tipos de pretendientes, de entre los cuales quiero destacar a los siguientes. El macho alfa no desperdiciará ninguna oportunidad de lucir las horas que pasa en el gimnasio y te entrará como si te estuvieras concediendo la oportunidad de tu vida. Aunque en realidad, el tío pasa tanta hambre como pasamos el resto de perfiles. Hola guapa. El tímido mudo. El pobre no tiene ni idea de cómo hablar a una mujer. Y aunque de vez en cuando reúne el valor suficiente como para acercarse a una, lo normal es que falle en su intento por articular palabra. Hola. Hola. Luego tenemos al tímido nervioso. A este tipo, cuando te acercas a menos de 4 metros, sus músculos faciales empiezan a contraerse incontroladamente y las piernas es como si le cobrasen vida propia. Además, es muy posible que intente controlar los nervios mordiéndose las uñas. Todo un cuadro. Además, los hombres tenemos la tendencia a cambiar de perfil al consumir alcohol. Así que no os dejéis confundir por esto. Cuanto más alcohol, más cerca del macho alfa estamos. En cualquier caso, independientemente de cuántas copas lleves y del perfil al que pertenezca, lo importante aquí es que tengas en cuenta que todos están unidos por un objetivo común. Llevarte a la cama. Así de simple. Básicamente es todo lo que necesitas entender de los hombres. Bueno, eso y además que cualquier cosa que hagas, que no sea escupirle a la cara o a bofetearlo, puede llegar a ser interpretado como una señal de que te sientes atraída por él. Así que cuidado. Hola. Hola guapa. ¿Te vienes luego al cine? No, gracias. Estoy ocupada. No viene porque está ocupada. Pero a esta le gustó fijo. Así que aunque sé que a veces os gusta utilizar los dobles sentidos y los acertijos, malditas y sensuales mujeres. Cuando habláis con un hombre, las cosas tienen que ser claras o no nos enteramos de nada. Con lo que es peor, no entendemos lo que queréis decir, sino lo que nosotros queremos que digáis. Y las cosas siempre acaban mal. Pero bueno, aparte de que tenemos esta terrible tendencia de querer fornicarnos casi todo lo que se mueve, algunos de nosotros también somos buenas personas y sabemos hacer otras cosas. Así que no os rindáis y seguid buscando porque antes o después encontraréis a un chico que merezca la pena. Os adelanto que ese chico malote de clase que tanto os gusta, normalmente no es esa persona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejarme en los comentarios qué otros tipos de chico habéis conocido o qué tipo de chico piensas que eres. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Madre mía, qué incómodo que es esta mierda. Pechos simétricos. ¡Gracias!